no me pidan demasiado porque es muy temprano sin embargo no me desperté cuando llego el correo se levanto mi abuelo, me fui a buscarlo, me vieron con una camioneta después me llego el primer pedido de daily cool, estoy bastante bastante dormido la verdad pero bueno voy a tratar de hacerlo lo más dinámico posible sobre todo para aquellos que piden que lo haga con fotos lo estoy haciendo con 25 fotos por segundo para ustedes chicos bueno les comento me tengo de llegar este paquete de daily cool esta es mi taza con café con leche si esa es mi taza con café con leche me llego este paquetito recién la verdad que no recuerdo muy bien pero estoy casi convencido de que no demoro demasiado creo que si me lo despacharon el 6 o el 7 de febrero fue demasiado creo no estoy seguro normalmente después en el post dejo todos los detalles bueno la verdad que en un momento dudé de que llegara mi casa sobre todo cuando vi otro unboxing en donde se me fue de foco en donde veía como sacaban uno de estos que compré y vi que el paquete era bastante grande entonces dije no si yo compré tres me imagino que va a ser imposible pero no sin embargo vinieron de cargados en 20 dólares pesan 580 gramos cuando la aduana argentina no deja pasar más de 500 pero bueno ah y me tomé el trabajo y el atrevimiento no de hacer un pequeño corte porque se imaginarán que siendo la hora que es si normalmente a la tarde tengo problemas con las tijeras no iba a ser esto demasiado agradable para nadie así que me tomé el trabajo de hacer un pequeño corte y ahora seguir cortando con ustedes como para que vean ya fue joda no fue joda que esto esté hecho con 25 fotos por segundo porque es la verdad no fue joda muchachos de la comu no se ofendan es la verdad que no lo hago con fotos porque no me interesa pero no es de no es divertida con nadie hay muchos posts con fotos yo prefiero hacerlo así porque de hecho es de lo que digo bueno ya se han dado cuenta ¿no? lo que compré estos lindos auriculares Monsters Beats eh tour la verdad la verdad son livianitos livianitos los ha sido un poquito más pesados estos son los que vienen con la ficha en 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 leitito estos son los que vienen con la ficha recta eh los pedí en dailycool y también pedí otros en i3 pedí otros en e4china la verdad que no no conocía esa página la conocí así chusmeando un poco y me pareció copado no me pareció caro acá viene un poquitito aplastado este ahí ven pero bueno son detalles bueno este es el paquetito hecho mierda hay nada más adentro parece como esos esos termitos para llevar cerveza termitos esos bolsitos bueno muchachos esto fue lo que me llegó no lo voy a abrir porque obviamente obviamente esto no es para mí eh así que los voy a dejar por acá nada más posiblemente ahora por ahí me agarra la manía ¿no? y abro de este que está hecho pelota pero no en este momento no sé ¿qué hago? ¿lo abro? no hago una pausa y cualquier cosa después si lo abro les cuento bueno muchachos esto fue lo que me llegó les voy a mostrar en el post les voy a poner todos los detalles como siempre espero que lo hayan disfrutado tanto como yo haciéndolo hasta luego nos vemos i apató d